Bienvenidos a este emocionante vídeo sobre el Besenji, descubriremos la fascinante y milenaria historia de esta raza canina única. Los Besenji son perros muy antiguos, cuya presencia se remonta al antiguo Egipto, relieves de la época muestran a estos perros junto a galgos y podencos, trazando su linaje desde los Parias hasta las tribus del Congo, donde fueron utilizados para cazar en manada. El nombre Besenji significa, perro del arbusto, y se atribuye a la señora Bern, de origen británico, en 1936, en el Congo, se utilizaban cencerros para localizar a estos hábiles cazadores en la densa selva. A finales del siglo XIX, los Besenji fueron introducidos en Europa, pero una epidemia de moquillo afectó gravemente a la raza, no fue hasta la década de los 30 que fueron importados a Inglaterra y en 1941, a los Estados Unidos, donde se les modificó genéticamente para incluir el patrón atigrado. El primer registro del Besenji en el American Kennel Club data del 1944, y años más tarde, en 1948, esta raza fue oficialmente reconocida como tal, desde entonces, el Besenji ha cautivado los corazones diamantes de los perros en todo el mundo. Gracias. Gracias.